En varias ocasiones durante el mes sagrado, hispanos musulmanes que integran el grupo Ojalá en la ciudad de Chicago se unen para celebrar el Ramadán, un mes sagrado entre los practicantes del Islam. Se siente más bonito, se siente como una familia, porque muchas veces cuando te conviertes al Islam te sientes como que no perteneces al grupo, tienen diferente cultura, diferente lenguaje. Tanto Mariana como Alejandro, ambos mexicanos, se criaron en la religión católica, pero la disciplina y las bases del Islam los hicieron dar un giro. Con el tiempo han adoptado muchas de sus costumbres, pero aún no dejan de verlos de forma diferente. Cuando uno va a un restaurante o va al mercado y habla en español, yo tengo mi barba, yo tengo el kufi, las mujeres tienen el hijab y hablan español, también la gente dice, oh, ¿hablas español? ¿Tú eres mexicana? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Aunque sus familias no comparten plenamente sus creencias, para los dos han apoyado su crecimiento espiritual. La fe es del corazón y a veces la religión nomás es como una forma de seguir la fe. Ella estaba de acuerdo también cuando me puse el hijab, ella lo aceptó más fácil por la Virgen María. El noveno mes del calendario musulmán va llegando a su final. Celebrando el Ramadán, estos latinos musulmanes han guardado ayuno durante casi 28 días, desde el amanecer hasta el anochecer. Si uno ayuna, si uno recuerda a Dios, si uno hace el arrepentimiento, si uno es sincero, que sus pecados pueden quemarse durante este mes. La próxima luna nueva determinará el inicio de un nuevo mes en el calendario musulmán y con ella el fin del Ramadán. Laura Sepúlveda, Voz de América, Chicago.